¡Hola! ¡Feliz Viernes! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues ya se acabó otra semana, así que les traigo el video viernes. Bueno, me han preguntado mucho cómo se hace un marmoleado con acrílicos de color, así que yo les traigo un paso a paso. Espero les guste. Perdónenme que esto se esté moviendo tanto. Espero y les guste que sea de su ayuda. Déjenme saber en los comentarios si les gustó, si no les gustó. Aquí yo estoy en mi escritorio, pues acabo de hacer el diseño y se los quería traer súper rapidito. Así que bueno, nos vemos ya. El lunes les voy a traer el video de cómo monetizar su YouTube. Así que si no le has dado a la campanita, dale a la campanita para que seas el primero o la primera en ver el video de cómo monetizar tu YouTube. Ya YouTube me aceptó. Ya puedo empezar a hacerme dinero por mis videos. Les voy a traer las reglas y el proceso. Va a ser un video de dos partes. Ya el lunes les traigo la primera parte. Así que no se lo pierdan y bueno, disfruten este videito. Nos vemos el lunes. ¡Bye! Vamos a aplicar una capa muy finita de acrílico cristal. Esto lo que va a hacer, como ya les he dicho, lo que va a hacer es que va a evitar levantamiento prematuro y va a evitar que se te manche la uña. Así que voy a recoger una perlita muy pequeña, como ven, y la vamos a aplicar ahí en el área de cutícula sin tocar piel. Y la traemos hacia el área del chip. Y acuérdense, esto no es para darle grosor, solo es una capa de protección. Ahora vamos a empezar con el efecto. Lo que yo les recomiendo es, primero, en el área de cutícula voy a aplicar una perlita pequeña del acrílico blanco. Y la manera, la razón por la cual les digo esto, que les recomiendo esto, es porque algunas veces con el efecto marmoleado se puede escapar un poquito del acrílico hacia el área de piel. Y nosotros vamos a evitar eso con ese poquito de acrílico que pusimos ahí. Voy a aplicar primero, voy a recoger primero el acrílico blanco, una perlita. Inmediatamente ahí encima voy a recoger otra perlita del negro. ¿Ven cómo se hace ahí? Voy a aplicar esa perla en la uña. Entonces, voy a envolver los colores entre sí. Muy simple. Voy a repetir esos mismos pasos. Recojo una perla del blanco. Puede ser grande, mediana, pequeña, como ustedes prefieran trabajar. Recojo un poco del negro. El negro no se necesita mucho porque ya ustedes saben que el negro, donde caiga, ahí queda. Y lo aplicamos debajo de esa perla que acabamos de aplicar y lo trabajamos. Vamos a hacer lo mismo hasta que terminemos toda la uña. Vamos a hacer lo mismo. Ok, vamos a decir que la muchacha te dice, ay, quiero un poquito más de blanco. Pues no pasa nada, porque miren qué finito yo apliqué esos colores. Vamos a recoger un poquito más de blanco. Y lo aplicamos sobre el negro. Y como el acrílico todavía está mojado, pues se envuelven entre sí muy bien. Ok. Vamos a poner un poquito de negro aquí. Cuidadito porque esta es la área de cutícula y no queremos manchar con el blanco. El diseño ya está listo. Y ahora lo que falta es encapsular. Yo voy a recoger una perla bastante grande porque voy a tratar de encapsular usando una perla solamente. Recogí una perla bastante grande. Elimino un poco del monómero. Y empiezo a encapsular. Si necesitan un poco más de ayuda sobre el encapsulado, déjenmelo saber. Yo les puedo traer un videito más a detalle de cómo encapsular, cómo recoger las perlas, cuán mojado deben de estar las perlas y todo eso. Como la uña es tan larga, esa perla no fue suficiente. Así que voy a recoger otra perla del mismo tamaño. Y noten como el acrílico tiene bastante consistencia que no me está bailando por toda la uña. Me está dando tiempo de acomodarla. Pero a la misma vez no estoy peleando con el acrílico. Ahora vamos a mirar la uña de este ángulo. Si nos damos cuenta necesita un poco más aquí. Y de punta está muy bien. Así que... Una perla más pequeña. Muy bien. Vamos a permitir que este acrílico se seque. La voy a limar. Y luego regreso. Después que encapsule, permití que se secara el acrílico. Lime la uña. Y miren que derechos están estos laterales. Miren cómo se ve de lado. De punta. Y ahora vamos a aplicar el tap. El tap que yo voy a estar utilizando es este Wonder Gel. Este no lleva la capa de inhibición. Así que no tenemos que limpiarlo. Y ahora voy a curar con esta pequeña lámina. Amparita que tengo. Lo voy a curar alrededor de 45 segundos. Ok. Voy a asegurarme que esté seco. Si es una clienta, le aplicas el aceite de cutícula. Y aquí, chicas, el resultado súper simple de cómo hacer un marmoleado usando acrílicos. Espero y que estos pequeños tips le hayan ayudado. Si quieren ver algunos más diseñitos, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Y yo se los voy a tratar de hacer. Nos vemos en un próximo videíto. Y que Dios las bendiga. Bye.